Cada cuatro años hay elecciones, salen a relucir todas las ambiciones Nadie trae al pueblo las soluciones, solo buscan las exoneraciones Entre los partidos se están tirando, y el pueblo de lejos nada más mirando Rompen los acuerdos y las alianzas, y el pueblo perdiéndole la confianza Todo el mundo atrae la sindicatura, falta nada más que aparezca un jura Las paredes están llenas de figuras, y no se postula Johnny Ventura En todas las esquinas está Coridez, y en cada cartel yo lo veo peor Y que yo recuerde nunca se ha visto, que por feo elijan a un senador Ay, en qué parará el proceso electoral Porque solo hay una silla, y todos quieren ganar Ay, si Coridez sale, el escopo a senador Andará montado en burro, y no se verá mejor Ay, mejor que me calle, y me sienta a contemplar En qué parará señores, el proceso electoral Ay, qué confusa es, la política señores Los que antes se abrazaban, ahora se dicen horrores Los que antes se abrazaban, ahora se dicen horrores Ay ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, mejor que me calle, y me sienta a contemplar En qué parará señores, el proceso electoral Ay, qué confusa es, la política señores Los que antes se abrazaban, ahora se dicen horrores ¡Gracias! 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 Oye este merengue, con delicadeza Oye este merengue, con delicadeza Por eso le llaman, el rompecabezas Por eso le llaman, el rompecabezas Este es el merengue, de las tres mujeres Este es el merengue, de las tres mujeres Que dos se me van, y una no me quiere Que dos se me van Y una no me quiere, si te quieres ir No me dejes triste, si te quieres ir No me dejes triste, que si tu se vas Pues porque quisiste, que si tu se vas Pues porque quisiste Oye este merengue, con delicadeza Oye este merengue, con delicadeza Por eso le llaman, el rompecabezas Por eso le llaman, el rompecabezas Este es el merengue, de las tres mujeres Este es el merengue, de las tres mujeres Que dos se me van, y una no me quiere Que dos se me van, y una no me quiere Oye este merengue, con delicadeza Oye este merengue, con delicadeza Por eso le llaman, el rompecabezas Por eso le llaman, el rompecabezas Cuando me levanto, prendo mi candela Cuando me levanto, prendo mi candela Vuelo mi café y mi mujer, y se la me quesela 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 Que yo le digo ahora, en la pura beidad Que yo le digo ahora, en la pura beidad Es mujer quesela, mi hermano no se puede confiar Se la me quesela Se la me quesela Se la me quesela Se la me quesela Le compraba prenda para echar lo que hay Que le compraba prenda para echar lo que hay Y cuando me di cuenta, mis manos estaban en peña Célame que cela, célame que cela, célame que cela, célame que cela Si llego prendido, se pone a pelear Si llego prendido, se pone a pelear Si sigue atacándome mucho, me voy a divo y si hay Célame que cela, célame que cela, célame que cela Célame que cela Cuando me levanto, prendo mi candela Cuando me levanto, prendo mi candela Muelo mi café y mi mujer, célame que cela, 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 célame que cela Música Música Este es el merengue de mis tres mujeres Este es el merengue de mis tres mujeres Carmita Ramona Y también Mercedes Si una de ellas llora en este momento Ay, si una de ellas llora en este momento Déjenla que llora en este sentimiento Déjenla que llora en este sentimiento Música Este es el merengue de mis tres mujeres Este es el merengue de mis tres mujeres Carmita Ramona Y también Mercedes Carmita Ramona Y también Mercedes Ay, si una de ellas llora en este momento Si una de ellas llora en este momento Que déjela que llora en este sentimiento Déjela que llora en este sentimiento Música 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 Andando por la pradera Dominicana Andando por la pradera La encontré Una joven que me decía Yo te quiero Yo te adoro con locura Entonces le contesté Andando por la pradera Dominicana Andando por la pradera La encontré Una joven que me decía Yo te quiero Yo te adoro con locura Entonces le contesté Música Andando por la pradera Dominicana Andando por la pradera La encontré Una joven que me decía Yo te quiero Yo te adoro con locura Y entonces le contesté Andando por la pradera Dominicana Andando por la pradera La encontré Una joven que me decía Yo te quiero Yo te adoro con locura Y entonces le contesté Música Ay, anoche a la 10 Yo soñé contigo Anoche a la 10 Yo soñé contigo Ahora faltas tú Que sueñes conmigo Ahora faltas tú Que sueñes conmigo Anoche a la 10 Yo tuve al ahogarme Anoche a la 10 Yo tuve al ahogarme Fui a ver a mi novia A los guayacanes Fui a ver a mi novia A los guayacanes Música Ajá A los guayacanes Música Anoche a la 10 Yo soñé contigo Anoche a la 10 Yo soñé contigo Ahora faltas tú Que sueñes conmigo Ahora faltas tú Que sueñes conmigo Anoche a la 10 Yo tuve al ahogarme Anoche a la 10 Yo tuve al ahogarme Fui a ver a mi novia A los guayacanes Música Que le bala una pela mamá A esa vieja bruja Que le bala una pela mamá A esa vieja bruja Pa' que me respete Oye bien Y no me confunda Pa' que me respete Oye bien Y no me confunda Que le va a dar una pela Le va a dar un puestazo Que le va a dar una pela Oye le va a dar un puestazo Pa' que me respete Ey que no soy muchacho Pa' que me respete Oye bien Que yo no soy muchacho Le doy con un palo Ey le doy con la mesa Le doy con un palo Ey le doy con la mesa Y después que acabe Ey yo la llevo presa Y después que acabe Ey yo la llevo presa Le voy a dar una peda mamá a esta vieja bruja Que le voy a dar una peda a esta vieja bruja Pa' que me respete oye bien y no me confunda Pa' que me respete mira y no me confunda Le voy a dar una peda le voy a dar un cuetazo Le voy a dar una peda oye bien le voy a dar un cuetazo Pa' que me respete y yo no soy muchacho Pa' que me respete que yo no soy muchacho Le doy con un palo mamá le doy con la mesa Le doy con un palo mamá le doy con la mesa Y después que acabe yo la llevo presa Y después que acabe, oye bien, yo la llevo presa Sí señor, me la llevo para fortaleza Me voy a dar una pela mamá a esa vieja bruja Me voy a dar una pela mamá a esa vieja bruja Pa' que me respete, oye bien, y no me confunda Pa' que me respete mamá y no me confunda Me voy a dar una pela, ey, le voy a dar un puestazo Me voy a dar una pela, ey, le voy a dar un puestazo Pa' que me respete que yo no soy muchacho Pa' que me respete que yo no soy muchacho Me voy a dar una pela mamá a esa vieja bruja Le voy a dar una pela, mamá, a esa vieja bruja Pa' que me respete, oye bien, y no me confunda Pa' que me respete, oye bien, y no me confunda ¡Ya pa' allá! ¡Llévatelo!